¡Se acostó, se acostó! ¡Ajá! ¡No soy yo, eh! ¿Qué digo, se acostó? Sí. Lo sacaste ahí, ¿no? ¡Estoy filmando! Ahora se sacará ahí. ¡Lo está filmando, Alberto! ¡Lo está filmando! ¡Lo está filmando! ¡Lo está filmando! ¡Está buena, ¿estés no, Vilma? ¿Ves cómo corta el agua abajo atrás? ¿Abajo, allá abajo? ¿Ves cómo corta el agua? ¡Sí, abierta! ¡No cuido de las cosas, eh! ¡No se escucha! ¡Qué lindo! ¡Ah, es hermoso! ¡Me encanta! ¡Verde! ¡No sale bien! ¡Dá! ¡Estoy filmando, Alberto! ¡Ah, ahí se acostó, ahí se acostó, ahí se acostó! ¡¿Ah, qué bonito, ¿no es nuestro mundo? ¡Por qué bonito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Me encanta! ¡Viva! ¡Dejem krijzamos! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 por lo de adelante, así, cuando va cortando el agua.